Amigo, toma asiento un momento Son varias cosas que quiero contarte Casi no hablo de mis sentimientos Pero siento que necesito hablarte Volví a verlo todo en el amor Aunque me jure no volver a hacerlo Sin darme cuenta ella se alejó Y me negaba a entender Por no perder su mirada Me dijo sigue tu camino hermano Tú dando todo y te corta la mano Pero si fuera tan sencillo Sería fácil tocar el sol Sería fácil Sería fácil nadar el mundo Sería fácil Sería más fácil domar dragones Poder hablar con los tiburones Pero no es fácil Y es más difícil si no está Oh, sería fácil tocar el cielo Sería fácil Sería fácil robar la luna Sería fácil Y ya nada tiene sentido porque todo lo di Es como la casa de papel sin aire o vi Ah, 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 ah Ya no seré el mismo Sin ti Tener que despertarse en sus buenos días Lo más que jode es que yo me lo presentía Sigo sin creerlo todavía Por lo puro que se sentía Por lo puro que se sentía Por falta de consejos no fue Porque sé que me dieron de más Que ya no me conviene Que otro ella tiene Pero el amor me cegó más y más Sería fácil Sería fácil Sería fácil tocar el sol Sería fácil Sería fácil nadar el mundo Sería fácil Sería más fácil domar dragones Poder hablar con los tiburones Pero no es fácil Y es más difícil si no está Oh, sería fácil tocar el cielo Sería fácil Sería fácil robar la luna Sería fácil Y ya nada tiene sentido porque todo lo di Es como la casa de papel sin aire o vi Ah, ah, ah Ya no seré el mismo Yo lo seguía intentando Pero poco a poco me iba hogando Entre los engaños y los falsos te extraño Me decías te amo a la cara Que nunca me alejara Que hiciéramos lo imposible Para que esto no acabara Pero... Tan cobarde se alejó Sin decirme nada Todos dicen que te superé Que hay más mujeres Pero qué hago con mi corazón Sería fácil tocar el sol Sería fácil Sería fácil nadar el mundo Sería fácil Sería más fácil domar dragones Poder hablar con los tiburones Pero no es fácil Y es más difícil si no está Oh, sería fácil tocar el cielo Sería fácil Sería fácil Sería fácil robar la luna Sería fácil Y ya nada tiene sentido porque todo lo di Es como la casa de papel sin aire o vi Ah, ah, ah Ya no seré el mismo Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Est Bowl Un beso